congresista petrista lanzó polémica perla sobre la educación obligado a un niño a ir al colegio es violencia susana boreal afirmó que forzaron menor a asistir a la escuela constituye una forma de adoctrinamiento criticando la calidad del sistema educativo en colombia la representante el pacto histórico susana gómez castaño conocida como susana boreal desató controversia por sus recientes declaraciones sobre el sistema educativo en colombia en la que sostuvo que obligar a un niño a asistir al colegio es una forma de violencia durante una intervención pública la congresista del petrismo expresó su desacuerdo con el enfoque actual de la educación al señalar que la obligatoriedad de asistir a la escuela no garantiza la calidad del aprendizaje y argumentó que esto puede ser interpretado como una forma de adoctrinamiento yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de muy evidente de adoctrinamiento afirmó boreal generando críticas y debates sobre sus palabras la congresista explicó que el sistema educativo colombiano está muy mandado a recoger refiriéndose a que a su juicio las instituciones educativas a menudo no ofrecen una enseñanza de calidad según ella las condiciones de las escuelas como la falta de recursos y la sobrepoblación en las aulas dificultan un aprendizaje adecuado boreal también hizo énfasis en el impacto psicológico que tiene para algunos estudiantes el asistir al colegio en esas condiciones garantizar que un niño vaya al colegio o vaya a la escuela no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas dijo al destacar que muchos niños se sienten desmotivados y terminan enfermando o desarrollando problemas emocionales debido a los ambientes muy hostiles que según ella prevalecen en muchas instituciones educativas la congresista también cuestionó la infraestructura y el modelo de enseñanza actual al mencionar que la práctica común de tener 50 o 40 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías lo que considera una clara manifestación de la falta de recursos y de un sistema educativo que no cumple con las expectativas de calidad y bienestar para los estudiantes nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad y lo que realmente estamos haciendo es preparar concluyó las declaraciones de susana boreal dividieron a la opinión pública mientras algunos apoyan sus críticas al sistema educativo y la necesidad de reformar profundamente la educación en colombia otros las consideran una postura radical irresponsable que podría deslegitimar la importancia de la educación obligatoria para el desarrollo de los niños y adolescentes del país y y y y y y y